Esta es la previa de Pulso IT. Mi nombre es Karo y yo te estoy contando absolutamente todo lo que no tenés que perderte de este encuentro donde late la tecnología. Y te sigo develando quiénes serán los protagonistas de la nueva Pulso IT de este año. Y no podía faltar Samsung, sí. A ver qué nos dijeron. Casualidad. Soy Leandro Caló, Pre-Size Manager de la Visión Visual Display en Samsung Argentina y queremos invitarlos este 14 y 15 de agosto a Pulso IT, el cual tendrá lugar en Costa Serguera. Allí en nuestro stand podrán conocer todas nuestras soluciones profesionales de cartelía digital y monitores premium. Los invitamos a que se acerquen, conozcan nuestro line-up completo y vean nuestro amplio portfolio para condensar su negocio. Gracias. Te espero en el próximo video de la previa de Pulso IT. Una vez más, vamos a estar todos. Tenés que estar. Pulso IT 2019. Acá palpita la tecnología.